Puedo besarte ahora Mi amor con toda el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Abraza a esa bandida Y dile cuánto la amas Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Bolivia Chile Uruguay Y toda la Argentina Baila Esta cumbia jujeña Me sobran las palabras Me sobran las palabras ¡Gracias!